En México, el 80% de los accidentes automovilísticos se deben a errores humanos. Más de 10 años de elaboración de dictámenes y reconstrucción de accidentes de tránsito permitieron al Centro de Experimentación y Seguridad Vial México conformar un estudio que concluye que el factor humano es la principal causa en los percances. Las estadísticas del SESBI señalan que 7% de los accidentes son atribuibles a fallas mecánicas de los vehículos, básicamente en llantas y frenos, 13% a condiciones de la superficie de rodaje, mal estado, animales muertos y piedras y el otro 80% a la manera de conducir de las personas. Lo más relevante es el exceso de velocidad. Entre el 24 y el 26% de los accidentes han ocurrido por exceso de velocidad de los vehículos. Otros factores que intervienen también son distracciones, no respetar la distancia de seguridad, accidentes que ocurren cuando uno de los vehículos está en reversa. Ángel Martínez, director general del SESBI, dijo que la incidencia se explica por una gran falta de cultura vial, incluso de normas básicas de seguridad, orden y cortesía. Nos hace ignorantes porque no conocemos el reglamento de tránsito y también nos hace ser temerarios porque manejamos en unas condiciones que no controlamos. Entonces hay una falta de respeto hacia los demás. Los cruceros lo vemos, el que mete la lámina primero, el morro primero, es el que pasa. Para el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, es básico el papel que debe tener la autoridad para hacer valer lineamientos de vialidad y asegurarse que quien busca licencia de conducir haya tomado clases de manejo y tiene las condiciones físicas necesarias. Las licencias en México se regalan. Con todos los respetos, un ciego, un manco puede manejar un vehículo. Sin embargo, consideró más importante crear conciencia social porque 90% de los accidentes pueden evitarse. A veces decimos 16.600 muertos, pero no pensamos que uno de esos muertos en un futuro va a ser un familiar nuestro, nuestro hijo, nuestro hermano o una persona muy allegada a nosotros. Y lo que es tan grave como la muerte en sí es la incapacidad. En México al año se quedan 40.000 personas incapacitadas. Con información de Arturo Cerda, Noticieros Televisa.